Es especial cuando podés conversar con alguien que tiene calle, es emprendedor, economista y está empapado de lo que pasa en la calle. La charla que tuve con Lacha Lázari fue muy enriquecedora y acá está el resumen de esa conversación. ¿Negocios evolucionan o se estancan? Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activá la campanita y de esa manera cada vez que sea un episodio te vas a enterar. Hoy tenemos un amigo, ha estado con nosotros ya en varias oportunidades y vamos a divertirnos y lo bueno que tiene Gustavo Lázari Lacha, todo lo más complejo te lo puedes llevar para que un niño de dos años lo entienda y en el medio encima te cuentan cosas que a veces son tipo tétricas y nos matamos de risa. Lacha, gracias por estar con nosotros. Maestro, gracias por la invitación. Feliz de estar. Yo no soy como de la casa, soy la casa. Lacha, te digo lo que armó el equipo para nosotros. Dale. Tenemos unas tarjetas, unos temas ahí que supuestamente vamos sacando, leemos y vamos conversando. Dale. ¿Te parece bien? No creo que vos necesites mucho de ayuda para que nos tiren temas. No, no, hay que ver qué tema hay campeón. ¿Te parece? Me tira Pitágoras, estamos muertos. Dale. A ver. Mirá, arrancamos por acá. Dice, ¿cómo imaginas el futuro de los negocios en Argentina en los próximos años? Upa. Hay un dicho, vamos a tener un dicho que es muy importante. Dice que cuando venga el fin del mundo, que explote el mundo, todos los capitales y las personas se van a mudar a Argentina porque acá van a llegar 20 años más tarde. Entonces se van a 20 años de... Lo cual tenemos tiempo para... Lo hemos endiferido. Yo cuando tengo una estupidez en la cabeza la tengo que decir porque si no, no pueden seguir los otros razonamientos. Sé que este chiste era medio malo pero lo tenía que decir. Pero no, vamos, hay dos, con dos diagnósticos. Si la reforma económica, no el ajuste, si la reforma sale bien, es decir, la modificación de leyes, la baja de impuestos, todo el cambio de la legislación laboral sale bien, Argentina va a ser hipercompetitiva. Vamos a estar en un mundo súper competitivo con una apertura que después si te gusta o no, está bien o mal, es otra discusión. Muy compleja, muy... a ver, fascinante, todas las palabras juntas. Fascinante, difícil, compleja, enriquecedora, creativa, sí se hacen las reformas. Y si no, estaremos, como hasta ahora, tratando de galguear, algunos esquivando la ley, otros usándola a su beneficio, viste. Nada, será un poquito más de lo mismo, un poquito más estable o menos estable, no cambiará mucho. El primer escenario es alucinante. Yo estoy seguro que esta Navidad no, pero la que viene, si se hicieran reformas, yo voy a competir contra tipos que van a comprar jamones crudos en España, traídos por DHL o por cualquier cosa, por teléfono. Esa es la... Es otra apertura esta, no es la de los 90. Con lo cual, por ahora que te interrumpo, es hipercompetitivo el ambiente que viene. ¿Y por qué decís vos que no es la de los 90? Por el tema tecnológico. Hoy cualquier Carlitos se comunica con cualquier proveedor de cualquier país del mundo. En los 90, para traer un producto importado, tenías que hacer una trade, hacer una empresa, traerlo, venderse a un supermercado. Ahora, chau, se abrió, el mundo se abrió. El Uber nos llegó a todos. ¿Ok? Entonces, te tenés que acostumbrar a un mundo uberizado, para decirlo de alguna manera, súper competitivo. Me la aguanto, repiola, no le tengo miedo a eso. Y te hago una pregunta. Vos como empresario, emprendedor, recontra reemprendedor, la gente que nos sigue emprendedora, pequeño, mediano. ¿Esa persona tiene un poco también de miedo con esta reforma laboral y lo que puede significar? Ese mundo mete miedo. Para todo en la vida mete miedo, ¿no? Mete miedo. Ahora, si vos ese miedo lo llevas con los grilletes de 160 impuestos y una legislación laboral que no sirve, estamos liquidados. No queda uno, no tenemos ningún tipo de supervivencia. Por eso... Si la reforma sale bien, el mundo que viene es hipercompetitivo. Si no hay reforma, Argentina será un poco más descomodora, algunos más lúcidos estarán mejor, otros nos caeremos, qué sé yo. Y ahí un poco tu chiste creo que también tiene sentido. Porque yo creo que si en Argentina no tenemos un cambio, vamos 20 años atrás, ¿no? Si llegaste hasta acá, suscribiste a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Yo creo mucho en el argentino en general, porque son tipos increíbles. Cuando vos ves la microeconomía, lo que hace la gente, no se puede creer, para subsistir, mantenerse y crecer y proyectarse en un negocio de alta hostilidad. Porque Argentina, si vos la mirás regulatoriamente, ediliciamente, con infraestructura, es casi hostil. O sea, yo digo, voy a un tambo, el tipo está dos kilómetros por camino de tierra, la producción la sacan los marcianos, no hay posibilidad alguna que en este camino salga un camión y sale un camión. ¿Cómo entra y cómo sale? No te hace una idea. Y lo hacen todos los días en formato habitual, en el medio con tres millones de papeles, tres millones de impuestos, dos millones de líos. Y los tipos lo hacen. Si a esa gente le bajás esa carga mochilera, esa mochila improductiva que tienen, vuelan y se bancan con cualquier competencia, olvidate. ¿Y por qué se resiste tanto entonces este cambio, esta reforma? Yo creo que hay muchas normas que hay que sacar que la política no la ve, no la ve, no la entiende. Y muchas veces pretendidos dirigentes empresarios, como puedo ser yo, intentan romper un poco los pies, tampoco lo sabemos explicar bien. Yo te hago un ejemplo muy simple. La constitución claramente fue muy viva, muy piola. En el artículo 11 eliminó todas las aduanas interiores. Y lo hizo para las mercancías y para, y los menciona, los carretas, carretillas, buques, barcazas y bueyes, y bestias, bueyes y bestias en que se transporten. En 1853 no había auto, no había helicóptero, no había camión, barco, nada. O sea, en todo lo que se mueva, la mercancía está liberada, no tiene que haber impuesto. Y tampoco tiene que haber para las mercancías nacionales y extranjeras. 170 años después tenemos anticipo de ingresos brutos, tasa de abasto, linti, carta de deporte, permiso por acá, permiso por acá. Es la economía del permiso. Ahora, nos cuesta mucho explicar estas 5 o 6, no son 5 o 6, son como 30, estos 30 trámites, al funcionario porque está en distintos niveles de gobierno, porque no sabe. Bueno, es todo un laburo del sector empresario para exteriorizar esto y empezar a sacarlo. Y los que no sacan la política tendrán que sacar la justicia. Es todo un laburazo tremendo, que no sé si lo vamos a poder hacer. Porque la gente, hemos internalizado locuras. O sea que, nada, vos tenés un montón de papeles para mover mercancías, ¿no? Desde ganado, producción agropecuaria, hasta mover una lapicera, cualquier cosa. Marco Polo, que fue y vino la ruta de la seda, no llevó ningún papel el tipo. O sea que hay comercios sin papeles, o sea, hay comercios sin trámites previos, hay comercios sin permiso. El tipo, el medio chamullero era Marco Polo, viste que decía que trajo un montón de cosas que no trajo, no sé. Habrá que ver eso, ¿no? Está opinado. Pero, al margen de eso, el loco, los fenicios comerciaban por todo el Mediterráneo. Y los vikingos por todo el Mar del Norte, con ola de cuatro metros. La Argentina se acostumbró a pedir permiso para hacer lo que está bien. Y es un error de concepto. Un permiso es una tontería, mil te dejan clueco. Mil te dejan afuera del mercado. ¿Vos crees que también puede haber un poco desde el emprendedor, un poco de miedo de que si también el mercado se abre mucho más, la propia competencia puede ser difícil? O sea, digamos, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, es inexorable ese miedo. Es inexorable el miedo laboral que me preguntaste antes. Es inexorable el miedo del emprendedor. Pero el miedo se saca con motivación, con resultados, con... A ver, yo estoy seguro que un equipo de fútbol de la tercera división va a tener miedo de ir a jugar al Barcelona. Ahora, agarrá cualquier equipo de fútbol de tercera división y se mueren por ir a jugar al Barcelona. Aunque le hagan 40 goles. Es decir, es como un actor. El actor también tiene miedo de subir al escenario cada vez que sube. Y sin embargo, vence el miedo y saca un resultado extraordinario. El problema es no estar grilleteado. Si vos tenés grilletes en los pies, está sonado. Porque ahí por más que salgas del escenario, te caes, no salís. Ahora, vos sacas los grilletes, el argentino es... Nosotros no nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Yo te digo, es alucinante la gente. La gente está loca, la cabeza hace cosas increíbles con una creatividad y una fortaleza que, yo te digo, es admirable. Conozco dos chicos en Enderson, por ahí. Y me dicen, che, Lacha, antes de la charla te queremos contar cómo hacemos la agricultura nosotros. Me metieron en un salón, yo pensé que estaba en la NASA y que íbamos a volar en un plato volador. O sea, los tipos tenían por satélite cuántas semillitas van por metro cuadrado para no derrochar semillas. Y era un desarrollo argentino, un pibe que hizo un software en el campo y se lo vendían a todos los paisanos por ahí. Esa creatividad que está chiquita, oculta por todos lados, te vuela cuando cambias el sistema. Yo siempre digo una frase muy simple, menos impuestos recaudan más, muchachos. ¿Quieren guita? No hay ningún problema. Van a tener toda la que quieran. Bajen los impuestos a estos tipos. Están todos locos y van a hacer un montón de producción. Vas a sacar un ancho. ¿En un mundo en constante cambio es posible crear una empresa, negocio, proyecto que dure más de 50 años? Yo creo que todo lo que te digo va a estar mal. No importa. Pues mi psicóloga, todo el mundo dice que está mal. No importa. No le bola a nadie. Nosotros cumplimos 60 años. País latino tiende más a enamorarse de la actividad. Yo estoy muy envenenado con la tecnología. Para mí está sobredimensionada esto. Editalo. Lo hola, viste. No importa nada. Pero país latino se enamora mucho de la actividad. El latino se enamora de la carreta. Yo creo que si hubiera latino fabricando carreta, seguiría haciendo pese a los autos. Nos manejamos con mucho mandato. Yo creo que no está bien. Los expertos decían que no está bien, que está bastante mal. Yo el otro día fui a Suipacha y había un concurso de lácteos, viste, de quesos. Espectacular. Yo no fui de jurado porque si no te habría vuelto, no hay nada más extraordinario que un queso. Los médicos no prohíban los quesos, macho. Haga la dieta por otro lado. Bueno, el punto es que todos los que subían eran familias. Eran muy interesantes. Vos vives a la primera generación que no tenía ganas de subir y recibir el premio porque le da vergüenza, el segundo iba. Se tiraban a triple mortal para que le pongan la medalla y iban con bebés. O sea, hay muchos emprendimientos donde la familia mama el negocio. Después si siguen o no, tendrán su derecho a hacer, y cada uno hace lo que quiere para ser feliz y está fuera de discusión. Pero en contextos estables se puede. Se puede, parece una tradición linda, es una tradición sana. Yo estoy tratando de que mi fábrica quede lo más ordenada posible para que mis hijos puedan elegir con el mayor grado de libertad posible. Tiene que estar ordenadita para que el tipo diga, bueno, quiero ser astronauta. Bueno, listo, soy astronauta. Quiero imprimir comida, se pudre. Ahí ya, el día que venga con un jamón 3D, se pudre todo de la casa. Pero no importa. Que hagan lo que quieran. Pero vos tenés que dejar la fábrica ordenadita. Ese es el objetivo de muchos tanos gallegos que hacemos eso. Y en Argentina es habitual, y para mí, déjame asociártelo un poquito a la macro, debería haber algo que la legislación le tiene que reconocer a un tipo que tiene 60, 80, 100 años. Tipo, una empresa de 100 años, el más grande de mi sector, Palaini, cumplió 100 años el año pasado. Yo no los conozco mucho a los tipos. Tengo respeto porque es una fábrica extraordinaria. Habrán jubilado a 20.000 personas en 100 años o más. ¿Cuánto laburo le sacaron al sector público? O sea, no pueden no tener un premio por eso. Para ustedes, más, tiene 2.000 empleados y habrán jubilado a 40.000 personas en los 100 años. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo no tiene premio eso? O sea, le dieron laburo. También las personas se ganaron el laburo y la jubilación es por el laburo de estas personas. No estoy sacando mérito al individuo. Pero hay una sinergia entre empresa y trabajadores, colaboradores, que le sacó al Estado mucho trabajo. Si no hubiera estado Palaini, hubiera tenido 40.000 líos y 40.000 tipos que, de alguna manera, tenían que haber creado laburo, solucionado su problema de salud. Pues yo creo que las empresas grandes habría que favorecerlas, no con un subsidio, con algo, no sé, una cucarra, dale, dale un premio, hermano. Pero no es común, aparte, paréntesis, 100 años en Argentina, son 3.000 en Noruega. Mi tabla de conversión da eso. O sea, tenés que llegar a los vikingos para encontrar todos los despelotes que tuvieron los noruegos que nosotros tuvimos en 100 años. O sea, le ganamos a todos. Si te parece bien, Lacha, cortamos acá y hacemos partidos. Dale, cuando quieras. Gracias por quedarte, Iván. Nos despedimos, cerramos acá. Si está piola esto, compartilo. Es súper lindo cuando, además nos escriben, de repente, che, mirá, me gustó, escuché esto, me quedó esto. De lo que estamos acá, somos varios que estamos en el estudio, no saben lo que significa recibir un mensaje de ustedes. Un beso grande, Seba Sosa, desde Emprende con Propósito. ¡Suscríbete al canal!